No me llevarán a prisión. No puedo ir a prisión. No, quiero mi libertad. Me tienen que soltar. Ya, por favor, que mi hija y mi nieto no salgan perjudicados. Que no cometa un error del cual se arrepienta. Tú pagarás por esto. Con cada día de tu vida me lo vas a pagar, lo juro. ¿De qué hablaron, niña? ¿De qué discutieron, mi amor? ¿Papá? 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 Mi hija. No va a ir a prisión. Me convenció. Está bien. No habrá castigo. Pero ella se irá, ¿verdad? Que se vaya, ¿no, niña? Mira, no puedes estar en la misma casa que ella. No pueden sentarse en la misma mesa. Así que, por favor, dime, ¿cuándo va a irse? Jamás se irán de aquí. Van a quedarse en este lugar mientras yo lo desee. Ahora puedes irte. Mamá, que te vayas. Van a quedarse aquí. Ese será su castigo. Mamá, que te vayas. Mamá.